LIEEEEY Y E AQUÍ Y aquí En un nuevo gameplay de GTA5 ¿Qué pasa? Ah no la GTA Que no me pegues ¿Quién le puede decir al timba que se calle? Que no que quiero que la gente sepa que estoy en el video Es que no me ha presentado En el video de hoy chicos Mondongo y timba tendrán que enfrentarse contra el vincor Y contra el vincor Que hay que tirarse la basura Nosotros tendremos Nosotros tendremos que andar por aquí Y tenemos que evitar todas las trampas Y ellos tendrán que tratar de reventarnos con los coches Como está haciendo Víctor Uy, el timba Uy, el timba, chaval Víctor, te tengo unas ganas En orden Víctor, no Te lo dije Te tenía ganas Sí, claro, ahora lo sabemos Justo, chaval Cuidado los dientes Justo, chaval Llegó la patrán Vamos a dejar ahí una ratilla Una ratilla Lo vamos a tener difícil, R1 Sí, va a estar complicada Sí, sí, sí Están a topísimo No te preocupes, no te preocupes Víctor, súbete a un coche Súbete a uno blanco, por ejemplo Bueno, no quiero Sí, sí, sí quieres, sí quieres Ahora quieres Ahora sí Ahora sí ¿Te preocupas o no te preocupas? Me estoy preocupando ¿Te parece correcto que me preocupe? Vamos, Víctor, vamos, Víctor No, no Buena, R1 Buena, R1 Vamos, vamos, R1 Nos tiraron a la basurería Ahí estamos, R1 Hombre, era ¡Toma! ¡Adiós, Motoko! ¡Me salvao! Pero, R1 Me he salvao R1 R1 Tienes que ser blanco Si no me confunden ¡Ay, se lo ha hecho para conmigo! ¡Jajajaja! ¡Vamos, R1! ¡Vamos, R1! ¡Mira! ¡Eh, vamos, Víctor! Nos va a ir a disparar Vale, vale, vale ¡Espújame y salto del coche! ¡Espújame y salto del coche! Vale, ahora ahí está ¡No! ¡No! ¡No, Mondoko! ¡Quita del coche, Mondoko! ¡No! ¡Quita del coche! ¡Que no le quita nada! ¡No! ¡Calla, calla! ¡Que hay que correr! ¡Corre, Mondoko! Mondoko no sabe de estrategias ¡Pero se ha muerto! ¡Hemos ganado otra vez! ¡Claro, pero es el que son los cojos! ¿Qué pasao? Víctor, esto te está poniendo muy mal, ¿eh? ¡Vamos, R1! ¡Aprovecha que no viene! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Hacemos que pasen un poquito! ¡Que son muy malos, ¿eh? Vale, vale Vamos a jugar tú y yo a hacer derrapes ¡Mira, no toques! ¡No toques! ¡Mira que derrape! ¡Mira, mira, mira que derrape! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Mira que derrape, primo! ¡Hostia, chaval! ¡Adiós, Tima! ¡Un chaval! Sí, 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 sí Los pelos de la nariz le he peinado ¡Cuidamos, Nongo! ¡Te me cuidas! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Víctor! ¡Hostos! ¡Hostos, chobol! ¡Madre mía, me he quedado sin parachoques! ¡Parachoques! ¡Ponétela, ponétela, ponétela! ¡Ponétela, ponétela! ¡Sí, sí, por ahí, por ahí! ¡Venga, Dios, ratón! ¡Curre! ¿Cómo paro los choques ahora? ¡Si no tengo parachoques! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Al punto que hay, tanques! ¡Sí! ¡Al punto! ¡Toma, toma, toma! ¡Nooo, Víctor! ¡No me has metido para adentro! Está metido en toda la caja, chaval ¡Que ahora voy por detrás! ¡Uy! ¡Hostos! ¡Pero, dale, Stimba! ¡Claro! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, malísimo! ¡Pero si yo le he reventao el pecho a Víctor! ¡Le disparas, le disparas! ¡Tienes que hacerlo! ¡Adiós, botonquito, pringao! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira, si al están! ¡Están arriba! ¡No los veo! ¡Están como reatillas! ¡Uaaaaaah, pabajo! ¡Adiós, pringao! ¡Curre, corre, viento! ¡Hola, Stimba! ¡Hola, Montego! ¡Pero, pero chupale, Montego, ahora en toda la cara, eh! ¡Pero, pero! ¡No me dejes conmigo, eh! ¡Mira, mira! ¡Te pareces mal largo! ¡Mira, ven aquí! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡Oh, oh! ¡Que me tiras para abajo, Montego! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Que tienes que tirarlos a ellos, no a mí! ¡Corre! ¡Pero, pero cómo es que te tiro yo a ti! ¡Hola, Stimba! ¡Si eres tú, que no sabes conducir! ¡Hola, Montego! ¡No! ¡Qué pasa, chaval! ¡Mío, qué pasa! ¡Y se ha suicidado, tío! ¡Se ha suicidado! ¡Pero qué vamos, tío, 3-0! ¡Que me ha matado un mondongo, tío! ¡Vamos, Víctor! ¡Esta vez hay que matarlos, eh! ¡Esta vez hay que matarlos, Víctor! ¡Esta vez hay que matarlos! ¡Eee, que me tiene que me... ¡Pero qué vais a hacer, que sois unos cojos! ¡Ah, te lo he brindao! ¡Malísimos! ¡Sois cojitos! Sí, malísimos, sí, bueno, venimos. ¡Seis más malos que mi prima la coja! ¡Mira, mira, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es! ¡A su gacha, chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mira cómo se pasa esto! ¡Mira cómo se pasa esto! ¡No! ¡Mira cómo se pasa esto! ¡Así! ¡Adiós, Stimba! ¡No! ¡Venga, te me cuidas! ¡Adiós! ¡Vaya, Stimba! ¡Vaya, Stimba! ¡Te has quedado solo! ¡Pero, Matoko, como eres tan tonto! ¡Te has caído tú solo! ¿Se ha caído el solo? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Mira, Stimba, que voy a coger mi coche! ¡No pasas! Stimba, ve con cuidadito, ¿vale? ¡Sí, ve con cuidado, Stimba! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh! ¡Que está aquí atrás! ¡Timba! ¡Timba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Cone! ¡Toma, atacao! ¡Ah! ¡Que no me ha ganado eso! ¡A tu casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me he quedado en el techo del coche?! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha pegado las costillas! ¡No vale! ¡Víctor, tenemos que llegar hasta el final para no perder esta partida, eh! ¡Eh, no me digas! ¡Es lo que intento hacer durante todas las jornadas en medio! ¡Vale, vale, vale! ¡Mandango, tenemos que llegar al principio para no perder esta partida, eh! ¡Vale, no perder al final! ¡Para no perder al final! ¡Nosotros le reventamos! ¡Si somos los mejores conduzores! ¡Hijo, Víctor! ¡Mira, loco! ¡Este es loco! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Este es loco! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Este es loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Víctor! ¡Pero, tío! Este, chaval, este es loco. Este es loco. ¡Qué imposible! Río, todo depende de ti ahora. Todo depende de mí. El mejor jugador, déjate a cinco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ehhh! ¡Víctor es el más malo, déjate a cinco, eh! ¡Sí! ¡Se ha quedado un poco oxidado, Ríctor! ¡Uy, Ríctor! ¡Uy, chaval! ¡Como estoy sufriendo por nuestra vida! ¡Ríctor! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Chaval! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por qué soy tan malo ahora mismo! ¡Que me he quedado enganchado! ¡Se ha quedado enganchado! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Se ha quedado enganchado y enganchado! ¡Dale, dale! ¡Ponte la gapa, Stimba! ¡Que creo que no me... ¡Sí! ¡Vale, ponte la gapa, sí! ¡Ostras, chaval! ¡Mondongo por tu izquierda! ¡Mondongo a... ¡Vale, mando! ¡Corre, delantero, delantero! ¡Vamos a reventarlo! ¡Cuidado! ¡Qué chispas el stop! ¡Gracias, Stimba, por quitarnos la gapa de Stimba! ¡Que sigue sin la gapa puesta del Stimba, el tío! ¡Que esté en el stop! ¡Ostras, chaval! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se pasa eso? ¡Hala, se lo ha pasado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que no veo nada! ¡Está llenando al final el río! Pero, Stimba, ¿quieres hacer las cosas bien? ¡Y cómo se hacen mal! ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado con lo que estás haciendo! ¡Cuidado con lo que estás haciendo! ¡Aprovecha que no estén aquí! ¡Aprovecha que no estén aquí! ¿Dónde está? ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Loco en el río! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo veo, voy a por él! ¡Uy! ¡Me subo, me subo, me subo! ¡En el mío! ¡No! ¡Ojo con esto, eh! ¡No va! ¡Ojo con esto! ¡No puedes tocarlo, eh! ¡Si lo tocas, mueres! ¡Me he caído otra vez! ¡Mira, mira! ¡Se va a morir el sol! ¡Se va a morir el sol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Voy a por ti, pringo! ¡Mata a dos! ¡Ey! ¡Un chaval! ¡Se ha salvado! ¿Cómo se ha salvado de esto? ¡No entiendo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Por ahí no, por ahí no, loco! ¡No! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Que me caigo otra vez! ¿El mejor jugador o el más suertudo? Porque no es lo mismo, eh Es que se me pones tu habilidad pura ¡Vamos, Rius! ¡Vamos! ¡Ah! Por dentro, por dentro mejor ¡Pero Rius! ¡Que no vas a llegar! ¡Que no te flipes! ¡Que no te flipes! ¡Que no te flipes! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, ostras! ¡Baja, baja! ¡No, pero! ¡Tendrías que haber bajado! ¡Y pieiras! ¡Y pieiras y mejillones! ¡Madre mía! ¿Cómo le sube? ¡Venga, bajas! ¿Y ahora cómo vas a subir ahí? ¡Ostras, chaval! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Vamos! ¡No la bajas, no! ¡Te pinchan! ¡Ey! ¡Como estás subiendo! ¡Olé, ole, ole! ¡Uche! 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 ¡No me vale falta! ¡Pero si te vas a morir ya verás como te caigas! ¡¿Está tancao o qué?! ¿Dónde está? Oye Se ha atascado Yo me he escondido O sea, cree que me voy a subir para que me pegue un coetado ¿Sabes? Vale, vale, vale. Si tú no subes, ya bajo yo, no te preocupes. Oye, ¿me han metido un tiro? Voy a bajar, voy a bajar. Tranquilo. Yo me escondería bastante de Rius. Lo tiene muy grande ahora mismo. ¿La tiene muy grande? ¿El Lego? El Lego no. Ya verás, el cañón. ¿Cómo que el cañón? ¡Chimaa! ¡A tu derecha! ¡Rius, a tu derecha! ¿Dónde está? En la rampa, Rius. ¡Amigo! ¿Cómo lo has visto? ¡Vamos! ¡A tu casa! Creo que sí te ha visto. ¡Dispada, Rius! ¡Dispada! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Un jugador! ¡Vamos! ¡Cómo te odio, Rius! Sexta ronda, Víctor. Esta hay que ganarla para empatarles. 3-3. Vale, vale. Uy, creo que tenés competencia. Bueno, yo creo que... Escucha, Mondo, que si nos quedamos aquí arriba, no nos puede hacer nada. Sí, pero que tenéis nueve minutos para llegar al final. Si no ganamos, Rius. ¿En serio? ¡Claro! Tenemos 9-40, no mientas. ¡Claro! ¡Lareinete! ¡Mira, Rius! Creo que hay que ir. ¡Por el culete! ¡Ala! ¡Qué asco! No digas eso. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Timba! ¡No pases, no pases! ¡Lo ven todos públicos! ¡Ale, mira, mira dónde estoy, Rius! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está tu colega! ¡Esta! ¡A la timba! ¡A la queee! ¡Ah! ¿Y el timba? Se puede... Porque yo no te iba a sacar del coche. ¡No! ¡Y me ha tirado el Rius! Se puede decir que... ¡Eh! ¡Que me he quedado enganchado! ¡No! ¡Ahora, ahora! Uh, pues, me van a ganar. ¡Que me van a ganar, Víctor! ¡Me van a ganar! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ponte la gafa! ¡Oh! ¡Estamos ya pidiando! ¡Piño el tanque! ¡Piño el tanque! ¡Piño el tanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Reus! ¡Ponte la gafa de Sol, que está ciego! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Ya estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Sube, sube! ¡Que nosotros te esperamos en el tanque! ¡Hasta la nube! ¡Hasta la nube! ¡No! ¡Sí! ¡Y no se muere! ¡Estoy vivo vivo! ¡Es como Rambo! ¡Es como Terminator! Se ha puesto en modo creativo ¡Y no se muere, tío! Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veo a por el, R�� fly! ¡Ja, ja! ¡Hola! Es que estás troleando. ¡Me estás troleando, me estás troleando! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ya lo has pasado! ¡Casi! ¡Vado alespondongo, chaval! Se lo has pasado, tío ¡Aaaah! ¡Qué retro! He pasado. ¡Sí, sí! ¡Has pasado! ¡No! Última ronda, gente Vamos a ver quién gana esto Cuánto más ronda, más redonda Escúchame Víctor, tenemos que llegar hasta el final Y matarles Hay un problema El problema es que ellos nos quieren matar a nosotros No nosotros a ellos Ya, pero tenemos que llegar hasta el final Solo queremos demostrar Lo que es nuestro morrito ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! Casi me salgo del mapa, loco ¡Corto que hay la de explosiones! ¡Riuplase! ¡Corre, Víctor! ¡Confío en ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Riuplase las explosiones! ¡El tímpa se ha ido de vacaciones! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Que no me he ido de vacaciones! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Buenísima, buenísima! ¡Aún, aún, aún, aún! Creo que no se ha puesto las gafas aún, ¿eh? ¡No, es que me ha disparado la cara, tío! ¡Tímpa, te los dejo a ti! ¡Yo voy a hacer un poquito! ¡Uy, chaval! ¡Casi te me cuidas! ¡Eso! ¡Yo voy a hacer el truco, ¿vale? ¡Casi te me cuidas! ¡No! ¡Joder, me ha matao! ¡No, no te ha matao! ¡Es que soy anti-Víctor! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Víctor! ¡Róbal el coche! ¡Róbal el coche! ¡No, no, no! ¡Ay, no me robas el coche! ¡Ay, ve! ¡Ay! ¡No me robas el coche! ¡No, no! ¡Róbalo! ¡No! ¡No me robas la cabeza! ¡Tú me piso! ¡No! ¡De pie! ¡De pieza el pie! ¡No! ¡El coche! ¡Ríus! ¡Uy, va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué va a hacer el coche! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Como que te has robado el coche! ¡Pero serás cojo! ¡Qué me has robado el coche! ¡Y mira, el Tima va andando ahora! ¡Espera, espera, Tima! ¡Súbete! ¡Toma, súbete el mío! ¡Ah, no! ¡Se van a subir, Ríus! ¡Corre, corre! ¡Súbete el mío! ¡Corre, corre! ¡Voy, voy, voy! ¿Y qué hago yo? ¡Ahora sí me he caído! ¡Que te voy a dejar en el tanque! ¡Corre, que te voy a dejar en el tanque! ¡Vale, intento subir, Ríus! ¡Ah, no! ¡Víctor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acelera! ¡Víctor! ¡Al tanque, al tanque! Voy a llegar y te tiro un tanque y te lo empujo, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Me parece correcto! ¡Me parece correctísimo! ¡Ah, sí! ¡No, me he puesto aquí! ¿Has subido? ¡Sí! ¿Que has subido? ¡Corre, Víctor, corre, Víctor! ¡Corre! ¡Un poco más! ¡Que se queda, tonto! ¡Hala! ¡Uy! 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 ¡Tenía que haber saltao! ¡Deja que conduzca a Timba, que si no... ¡Corre, corre, abuelita! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Ah! ¡Que quieren subir, Ríus! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Están subiendo, aprovechados! ¡Llegamos! ¡Hay que subir, hay que subirnos! ¡Llegamos, Víctor! ¡Hemos llegado, Víctor! ¡Apunta, apunta, apunta, apunta! ¡Estoy apuntando, Ríus! ¡Ale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Pilla, listo por lo menos! ¡No! ¡Toma! ¡Pero de vía! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Que sigue vivo! ¡Le matamos a Puños! ¡Abajo, abajo! ¡Le matamos a Puños! ¡Corre, corre, Timba! ¡A Puños! ¡Ven aquí, ratilla! ¡Ven aquí! ¡Tengo... ¡No! ¡Hay uno menos, hay uno menos! ¡No le matas! ¡Es asqueroso! ¡Te tiro un tanque! ¡Te tiro un tanque! ¡Pata voladora! ¡Pata voladora! ¡Prima voladora! ¡No! ¡Hombre, sí! ¡Ayúdame! ¡Claro que sí! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Lápiz! ¡Baja aquí, que te voy a matar! ¡Venga, que tengo...! ¡Que te voy a quitar el tanque! ¡Quita, que te quito el tanque! ¡Pero aquí! ¡Qué haces, qué haces! ¡Me cago en tus primas! ¡Te voy a quitar el tanque! ¡Qué haces, qué haces! ¡Me cago en tus primas! ¡No! ¡Penantadme! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Un aplauso! ¡Ole, ole! ¡Victoria! ¡Que no, que se llama Víctor! ¡Claro, no me cambies el nombre! ¡Suscríbete al canal!